La tamalera No Cré Este es el tuyo, el tuyo si trae El tuyo si tiene mi audio, pero el punto audio no se Y el mio no sabe Checa mi live No lo encuentro Que onda Que onda Que onda Que onda Madre vos no estas compartiendo tu audio pendejo Que onda Madre vos no estas compartiendo tu audio pendejo Si madre tu audio, vos no estas compartiendo audio en el mio maldito Siempre, vos no estas compartiendo tu audio en el mio No se vos, tenes tu mamada de nuevo Si Todo Comparte, comparte audio del grupo Vos, tenes algun pedo No, no dejas compartir tu audio Andes Andes Ahi te dice Yo lo tengo que permitir siempre Y vos Y vos Permitido Que se comparta tu voz Digo y que tenia, nada Aja No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no regresar por tu Y ha perdido la velocidad Oh No hombre dale, haictions Ahi don Es que p***** mer commitment hace daño más por qué me nivel es menor al tuyo de cierto ay yo estaba con estaba subiendo también mira que ahora quien no se muere un puto en una cuerda que este pendejo tira estas mierdas mirar mi cuerpo de puta hay merga tengo 200 mil de como me pega el hijo de puta neta es neta cabrón me hago la zona esa mierda me estás desilusionando le importa que vos lo reencombo el cabrón te pega siempre siempre te pega man te pegarle con tenes el hacha con el hacha evitas eso man que hay que lo estás agarrando o sea el hacha lo des como es desa como es más desestabiliza eso ya te pones el hacha y dale con el hacha de esas de esas de esas de esas Desestabiliza Desa... ¿Cómo? Desestabiliza 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 Es que soy dislexico Jajaja ¿Qué hora fue? Pues sí, en día lo sonaste En vez... ¡Shh! ¡Shh! ¡Mai! Tengo 200 mil De... Decos de sangre Ya no te sirvo Más eso Me ocupo como... 250 para subir un punto ¿Dónde te la hecha? No ¿A cuánto la llevas esa? ¿Pero a la hecha no le pusiste gemas o sí? ¿Cómo no? Ciega Ahorita hace un daño de... De... 150 es lo más que hace ¿Cuál es el daño? Yo ya ni me acuerdo Con la gema Ataque físico Ataque físico tiene 161 Más 125 Yo tengo 196 Más 329 No, pues no has puesto buena gema Si tiene gemas pero... Tan... tan chiquita Este pendejo La espada de Luby Si... Pero es que el... El pedo de la espada Es que no hace eso Que te digo con los... Con los... Y estos pendejos Se ocupan de esta mierda ¿Cuánto son? No estoy haciendo daño ¿Cuánto tiene la espada de Luby? Un culo le llevo las... Las... Las armas ahorita ¿Cuánto tiene la espada de Luby? La que... Tiene 200 Tiene 200 Puta ahí la espada de Luby La tengo a... A... 200 Más... La otra es de... Un... Un... Un 500 y algo Aquí ve Oh aquí ve ¿Qué hiciste pendejo? No veo nada No veo nada Matanos que ahí vienen las demás Ayúdame pendejo Ah... Esas son sombras para mí Ah... Me encargaste las demás Y aquí qué pedo ¿Qué hago? Amigo Pues, ayuda Va... Te dije que el hacha es mejor va Es que, ese es que Ese... Ese ataque que el hacha hacia abajo Es muy bueno esta... ¿Qué puedo tener más y para ya? Oh, tenés cuidado, venite, venite Hay que ir por el de arriba, el de arriba, el de arriba Mira, anda vos por el de arriba Y yo me quedo acá abajo con estos pendejos Porque si te morí, yo te puedo volver a invocar Venite, venite, venite Venite, venite, venite No, no, no Hay que llamarlos, venite, hay que ir a traerlos uno por uno Es que hay que ir a 60, madre mía Ey, bol ven Eres mi seo perfecto, maldito Dale, bolas, no es a mí, bolas No, yo vi 3, no más, no me lo derro Es que todos no te tiran esa mierda No hay que traer uno por uno No hay que traer uno Ya No hay que traer uno 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 ¿Qué hay uno? ¿En la izquierda? ¿Qué haces, idiotao? No hay que traer uno No hay que traer uno No hay que traer uno Andá por ellos. Andá por ellos y te vení. No, hombre. Andá por ellos y te vení. No te ve. Andá por él, hombre. Andá por él, lo agarramos aquí. Ey, perro. Vine por mí, ¿por qué? Andá por él. No hay problema. Qué vergüenza, hermano, por vos. Ey, mué puta. Ey, qué feo. Ey, está cagado. Andá por él, pero no. Se regresó. Cagado. Venía por mí, hijo, por vos. Se nota que no hago nada, hermano. No, madre. Ya vi que no. Anda por ahí arriba. Verga, me dieron sed antes, madre. Qué pedo. No, bebé, ni te traes de mí. Traelos, traelos. Que se vengan. No, bebé, si es verde. Andas por allá Neta man, no se Ey, no hay nada, aquí 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 hay río, no hay Hasta aquel lado había otros puertos, no sé qué onda Oh, ok No hay nada, traba No Vení, pendejo, ayúdame Ayúdame, pues Májame, májame Uh, me mandó a volar Me trae Por favor, trata Ey, me dio una rima, voy chingón Y aquí hay dos caminos Májame, si no me acuerdo cuál es ¿Cuántas veces me orillao? Típico Májame, pendejo, si quieres enfrentar los enemigos de este De este Es que he venido muy relajito Muy relajado No vas a ser de mucha ayuda Seguro el que se muere el pendejo, dime No, yo no me muero, yo me caigo Y en cada puto yo me caigo, eh Májame, pendejo, si quieres Qué imbécil ¿Dónde vas? Para arriba, güey Májame, ya tengo 300.000 ecos más Y mataste a ese cabrón, por lo menos Sí Me diría, salte un chingo, ese pendejo ¿Dónde estás, güey? Májame Sí, que camino quiero seguirme ¿Dónde estás, pues? Aquí, pues Yo que estoy aquí arriba, donde estaba El garandote que te mató Ahí vine a abrir una puerta Oh, oh Vení, te vamos aquí, acá abajo ¿Dónde, dónde? Está ahí otro camino, güey Pues sí Baja, anda, qué anda, anda, qué hay Cego mío Eh, hay cositas más ¿Cómo llegó eso? ¿Qué hay? Enemigos no hay Bueno, entonces Oh, ah, pues no Ah, pues vamos por otro camino Ah, pues vamos por otro camino Puta puta escalera, güey ¿Dónde coño estás, güey? Espérate, aquí hay cositas Pueda, cositas Cositas Madre, ¿por qué me han dado antídotos y sedantes, güey? Veníte aquí Oh, oh No, ayúdame Ok, arriba Puta gema de sangre húmeda, sucia Se mira buena eso Aquí estábamos, ya va Sí, vamos Sí, vamos Para arriba Lo voy a dejar caer Olvida lo que... Ay, pendejo, me va a botar Pendejo Puta No te creo, pendejo ¿Qué te pasó? No te creo, la verga No te creo, la verga ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, sí. Me han dado 7 días para probar las nuevas funciones de la pluma Que bien man, pero siento que el catálogo de juegos que te dan por Por los clubes, por poderes extra man, siento que está bien completo man La primera es GD, es una criptomoneda de fútbol, en su blockchain se crean las fan tokens de equipo de fútbol Como la de Barcelona, PSG o Manchester City, esto lo hacen para ligar a los equipos con sus fans Y darles la oportunidad de convivir y monetizar por medio de su plataforma Ah, se llamaba... ¿Cómo? Ah, ¿qué? Sala de investigación, la mano Bueno... Bueno... Por ejemplo... ¿Qué pasa? Por ejemplo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos acordemos de aquí, no te invade nadie Esto es una Dark Souls Pero sonás a esa mierda primero, pendejo Ya, ya sonó Por favor, necesito fluido Hey, mira que hay un ascensor, güey ¿Vení? ¿Cómo estás? Estoy aquí en tu mano Sí Vení, vení aquí Oh, oh, hay que matar, eh ¡Wha puta! ¡Coma mierda! Me dio un cañonazo, ese hijo de puta ¿Viste cuánta vida me bajó? Ey, mira que hay un atajo hacia abajo, ve ¿Dónde está? ¿Qué haces vos? Ah, aquí está, en la última Oh, María Sálveme Ok ¿Y allá qué hay? Sí Ok Sí Ok Ok Ahí quiero que sea fuerza ¡Ay, buen madre! Ok Otra Ahí está uno ¿Qué pensamos aquí o qué? No sé, pero veníte Creo que hay que subir, man No estaba de pendejo Es que Sí, porque aquí hay que... Este es un atajo, güey Ya, güey, hay que... Hay que buscar la... Vamos, bajemos Pero se te van a dejar fácil, güey ¿Qué crees? No, me estás loco, güey Vení, ¿tá van por acá o no, güey? Ay, qué pedo Ah, sí, va Aquí yo también Quierpe Este es otro camino No, de aquí venimos, güey Te fue la luz, pendejo Pues sí, pero acuérdate que te fuiste a arriba Aquí te mató el altote Estamos recorriendo el camino de vuelta Aquí es donde te quedaste, buque, pendejo Mira, anda ahí amados, pendejo Uy, qué venja No me voy a arriesgar a que van a morir a los pendejos Ah, tenés cuidado con el pendejo aquel Cuidado, me voy a equipar unas piedritas Para tirarles a mierda Piedritas, 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 aquí están ¿Lo mataste? No ¿Qué pasó? Arriba, pendejo la metralleta, el del metralleta lo mató Oh, anda pues, subidlo por él Te voy a matar Pendejo, matarle la metralleta No, vamos a pasar ahí Trabajar 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 Trabajar, trabajar Quierpe Quierpe Pendejo, cumbero Uy No me empujes Ah, es que hay una cosa de aquí Una que? Espérate wey Ahí está De los con garrote Ahí no tienen cabeza Que pido No No Espérame Ay, hijo de puta No te creo No te creo Te va a matar en serio Me mató, pendejo Puta madre Pendejo, vos por troll, cerote Yo ni sabía, yo viendo la que estaba en el suelo, estaba, pendejo No te creo, mae, se andaba toda la vida, hijo de puta Puti, volver a recorrer todo este puto camino Que mierda, pon esa mierda, pendejo ¿Y por qué no me cae encima de mí, pues? No sé, mierda Yo creo que solo al anfitrión le pasa eso Me mató, mae, esta madre Casi 400 mil, pendejo Qué mierda Andá, relá, lacha, pendejo Ponerle una mierda que Ah, hombre, si estamos bien, si de todos modos Vámonos Sí, mujer Ya viste vos la librería que te dan acceso Con la plus Creo que es la premium, no sé cuál es Es la misma mierda del, 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 del Nao ¿Te acuerdas del Nao? No, pero es diferente, mae Sí, porque te meten mejores juegos, eso sí Un poco, no, mae Sí, es lo mismo, casi Pero, no te meten juegos, o sea No te meten juegos nuevos, ni nada Solo los viejos te ponen Uno que otro Nuevo Nuevo, pero no así De los malditos, no Un poco, no así Un poco, no así Un poco, no así Un poco, no so ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rápido! ¡Qué mierda! Por la huevo hay que seguir el mismo camino Sí, vámonos corriendo No, es que hay que pasar por el alto Oh, ya sé por dónde hay que ir, mira, vení Ah, el atajo, el atajo No, pendejo, veníte por aquí, ve El ascensor, pendejo Vienes ahí, pendejo El huevo hay que subir aquí, ve Antonio Entonces... Toma, ah, neta, neta, neta Qué hijas de puta, es que me... Tienen un cagado Estas mierdas Vámonos, por aquí ve Vienes por ahí, pendejo ¿Seguro? Sí Venite para utilizar No, pero que me estaba apoyando No, ve ahí, ahí Ah, la escalera Cuidado, cuidado, hay una trampa ¡Más de puta! No te vas a morir por lo que más querrás No, entonces nos estamos corriendo Idó, vamos a hacer Eso es lo adorable Dejate aquí, ve Dejénle ¡Ay! ¡Fuer! ¡Neta, mierda! ¡Otro! ¡No! ¡Mamá, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Mamá! ¡No, pochito! ¡No! ¡Baja, que anda! ¡Va, que todo bien! ¡Los arotobis! ¡Este delometrillo te las enseñaré! Bueno, uno por uno ¡No! Creo que la cagué más Le cambié las gemas al hacha Y se quedan a un punto de vida Y antes las cabalas chingaba todas Vamos, ahorita ¿Por qué yo mierda? Anda por ese pene, me van a matar Lola ¡Pues listo! ¡Falio otro! ¡Aaah! ¡Qué horrible el cabrón! Hay más ahí un calzador ahí abajo, ya te diste cuenta ¡Aaah! ¿A dónde? Ahí abajo, va a venir ¡Oh, ya la vi, ya la vi! Verán, puta, está la puerta, va a recuperar mi eco ¡Vamos a ver aquí abajo! ¡No! Ahí arriba, ya Vamos a ver, era por aquí Vení ¿Qué es? Vení ¡No, baby! ¿Para dónde vas, bro? No es ahí ¿Para dónde llevas, bro? Vení para acá Yo abrí esta puerta, pero No sé para dónde es Voy a ver Vamos ¡Ah, este lo he tratado, eh! ¡Ay, qué peligro, Dios mío! ¡No! ¡Uh! ¡Tú estás, pendejo! ¡Malo! ¡Vámonos para arriba! ¡Ey! ¿Te diste cuenta que hay una puerta ahí? ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡No, veníte! ¡Veníte! ¡No, fue mi eco, estás aquí, güey! ¡Ah, espérame, 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 espérame! ¿Qué? ¿Qué, güey? ¡Dame! ¡No le vas a hacer nada, pendejo! ¡Ah, no, esa llama, ya! La voy a quemar, madre ¡Ahí! ¡Vá, güey! Te digo, madre, que ya no... ¿Ves? Ya no la mata, entonces le pegaba así Y con este, la fingaba, ya no, ¿ves? Cuidado con nuestras manos, güey, güey ¿Qué se te mató? Esa madre Quiero ver, ya sé dónde estás, ahí queda, te voy a llegar Lo voy a prender y... Voy a enseñar ¿Vas a subir por el atajo? Sí ¡Chingo! ¡Ey, nos matamos a la...! ¡Ah! Pero yo tengo un problema ¿Qué? A mí no me salen las escaleras ¡Ah, güey, por vos, entonces! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No, hombre! ¡Date por ahí, por el atajo, pendejo! ¡Por el ascensor! Te va a esperar ahí, cerca, donde está el ascensor, güey ¡Ah, aquí está allá en el ascensor! ¡Vásela a asomarla ya! ¡Somarla ya! Ya le hice asomar ¡Vá, aquí te espero, donde está el ascensor, güey! ¿Cuál es el ascensor, güey? ¿Cuál es el ascensor, güey? Uno, 70 O sea, son dos ascensores que tienes que subir No me digan eso porque si no se voy a empezar a cantar. No me digan eso porque si no se voy a empezar a cantar. Ah, aquí está ya. Digo que no estudié comunicación. En este perfil estoy... ¿Cuál está fuera de la sensación? Aquí está, yo también. Digo que está aquí. Si O sea, pasar todos los pendejos esos para que te tiran Y si volviste a subir la otra sensación Si, estoy aquí Ahí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás imbécil? Esta escalera ya no me sale a mí Vamos por mis putos secos Mira que ahí Ah no Ahí está la puta puerta Aquí va ¿Qué pasa? Esta pendeja no es esa Aquí está la puerta Andá ahí anda a matar esas mierdas Que no sé por qué puta no te agarra vos ¿Viste? Viste, dígalo conmigo va la pendeja No sé por qué No sé por qué No sé por qué Ay por puta, ¿qué es eso? Vamos a matar el pendeja Matala, eso es mi pendeja Ay, esa pendeja tenía mi eco ¿Qué pendeja? Qué pendeja chingada Qué pendeja nunca había visto que hacía eso Ni yo, man Mira, ahora Por lo menos ya sabemos que en cada puerta hay que pasar corriendo, man Porque Porque a mí me mata de un solo Imagínate a vos De un solo te va a caer Hay que subir ahí a la escalera, man Puta, y casi medio millón tengo ya, man ¿Para qué puta ya es el martillo? Es más contundente ¡Hijo de f... ¡Mamme! Mira, imagínate que aquí no puede tirar para abajo ¿Y si nos tira para arriba? Ah, pendeja se tiró Me cayó, man ¿Cómo fue? No, no, no Un subido primero, man Puta, esta escalera va a ser larga Ah, no, man Ya sé Hay que ir por... Activar un mecanismo aquí, bebé Pero tenemos un problema La rata Exacto Ya te acordaste, man Voy a ir por un lado, yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Pendejo! ¡Va, quítate! ¡Quítate que me mata la puta! ¡Maldito cuervo! ¡Blegale, Plexico! ¡Ay, bien! ¡Me caigo! ¡No! ¡No me saliste el te bene! ¡Ay! ¡Oh, yo creo que mamá pasa el de maldito! ¡Ahí vienen las ratas, man! ¿Dónde está esperando? No, mi mirada, aquí estoy, ve Espérate, yo estoy esperando el cuervo Yo estoy esperando a la puta rata No me vea, no me vea Más de la rata te está viendo Y te está viendo feo ¿Qué mala? Ok, ya no ¿Qué feo? Seguí en cabeza Madre, viene por mí Dale, dale Espérale, acércatele Ay, va por favor, va por favor Seguí bien cagado Mira, lo que no me gusta de la cama Es un movimiento de cama Vení, me ocupo tu ayuda Ahí se, no empecé Escucha con atención Escucha con atención No sé por dónde está Si, no Bien galán, me maté Mira Puta, chaval Va, mira Ahora hay que bajar por la escalera Para ¿Anda del medio? Hay que activar los mecanismos Espera Luego lo puedes activar Lo ibas a activar Sí, mi pendejo Sí Pendejo Me ibas a dejar ahí Bien pendejo Espérate Para prepararte O no, hay que aquí O no Para que ibas al cañón Si, no tengo balas Maricón Si, no tengo Sí 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 Esa mierda Gasta ocho balas Pendejo Ey, yo quiero No te puedo mover Que fue el trabuco A ver No, no, no te puedo Víjate el trabuco No más Pues si no traes No No me vayas a botar Pendejo Quiero quítate Quiero ir allá Recuerda esa onda Yo tengo miedo No, ya sabes Lo que subo yo con esto Shhh 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 El ruido cerebral ¡Ahh! Lo que me está pidiendo Esa pendeja ¿Qué hiciste? ¡Ahhh! Shhh Si, mano ¡Si, mano! Hey, aquí no hay nada ¡Bravo! Bien chistoso porque mirá Se deben correr desde allá desde las últimas gradas hasta aquí baja pues aguantemos, estamos los dos, dale vos primero otro, hay como corren, corren a cuatro patas y tiene cuidado que atrás no tenemos nada, hay que bajar aquí para dónde ahí viene uno, ahí viene uno corriendo, ten cuidado de este lado ahí viene, ahí viene, ahí viene me dejó a nada a nada, que hijo de puta vean bueno, cerotazo pero ahí ya pasamos, ¿no? realmente que fuera que hemos ido no, 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 no fue esto es por el otro lado, aquí, vean aquí está el cuero, ahí, vean si maldito cuervo y fue la puta que me está me y si subimos, no, allá arriba venimos, va ah, pues ahora es por aquí entonces ya está la puerta del boss ¿cuál boss? aquí es mal yo tengo un cazador neta, hay un cazador ah, está muerto el pendejo ese hay un cazador hay un cazador hijo de puta más el cazador quítate por la gran puta vamos, güey no, vamos de aterlo, hoy, aquí lo agarramos, mira no ay, pendejo ayúdame, ayúdame ayúdame neta, neta ¿y qué hago? mire por mí se quedó pendejo jajaja jajaja hijo de puta no 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 fíjate ah, yo voy para abajo ahí regresate por los ascensores, maje el ascensor, mujer, lo quiero trabajar ajá, el ascensor que está hasta abajo regresate hasta donde está una vieja necesito oh, es maravilloso oh, debes saber eso me alegra pero no puedo, no plamento molestarte jajaja jajaja sangre, Adeline oh, no seas codicioso deberías saber jajaja oh, no deberías saber jajaja ¿ya estás aquí, va? muy por arriba, espérate hombre, imbécil, quédate abajo en el primer ascensor de abajo ¿cómo se llama? o sea, hasta abajo, pues antes de tomar el primer ascensor quedate ahí ah, ok, pues por porque, es que arriba tengo a los pendejos esos de de las pistolas y en el ascensor de arriba está el puto cazador me estás diciendo que me quede donde está el laboratorio ajá va mierda lo que te invoca que dice el laboratorio piso 1 no puedo y esta magia que me pide fluido cerebral ¿que onda? la mato Puta mayo 600.000, ya, cabrón Va, vamo, vamo con la pico Ahí fuiste a atrever tus putas balas, va No ¿No tenés balas? No Pendejo Vamo, fe Mataste a tu pendejo, ve No, está el otro No, está el otro Mira, ve Preparate que arriba estás escasado Hijo de puta Y el pendejo se da vida Te dije Neta Esperate, esperate, esperate Salito, salito, salito ¿Qué pedo? ¿Lo agarramos otra vez así? Es que maldito se da vida Ya, vamo Vamo Y enate ¿Qué pedo? No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué voz? No sé, man Creo que hay que caer aquí, va ¡Me fui! ¡No! No, no ¿Qué pedo? ¿Vamos por arriba o quieres venir aquí abajo? Ahí está la puta esa ahí ¡No te la mataste, güey! Menos mal, es bien contundente, fíjate ¡Vamos por arriba! ¡Bien, va! ¡Ey, ahí viene, ahí viene! ¡Sí! ¡No se puede ver! ¡No, no puede ver! Va, aquí creo que es el jefe, man ¡Ah, estaré cagando! Creo que sí ¡Sí! ¡No te creo! ¡Neta! ¡Es neta! ¡Sí! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¿Cuánto quitan, cabrón? ¡Déjate, déjate! ¡Te mató! ¡Neta! Yo he tomado... Es que de un vergazo me quitan la tercera parte de la vida. ¿A qué? ¡Te mató! ¿A qué? ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡No sé si lo tengo! ¡Sí, sí lo tengo! ¡Vamos a ver! ¡P*** mi récord de sangre! ¡Vamos a crema! ¡Qué grosor! ¡La locura! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡El verdadero rostro de ley! ¡Pero esos músculos lo se creen! ¡Entonces esto es lo que debes hacer! ¡Sube a la torre del reloj astral! ¡Y mata! ¡A María! ¡Ella oculta el verdadero secreto! ¡Be! ¡Ella oculta! porque esos fracasos vivientes son un juego opcional como se fue directo hacia amarilla no no pendejo no como no al salir de la sala tienes que regresar por las escaleras no pendejo después de hacer otra está la ley de maría no exactamente después de esta ley de maría o sea la siguiente que pasas está ahí